¡Pásalo! Y para mi gente bonita Y no me saludar Pero con la cumbia de Chiqui's Chiqui's Saludos ahí para la familia Ramírez Eso, bienvenidos Chiqui's 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 ¡Általe, általe! ¡Általe, chiquitita! ¡Chiquitita de mi vida! Mi amor, ven a bailar conmigo Uy, estoy perversito Hasta la chaparrita Chaparra Ven a bailar conmigo Pumiendo el cuerpecito Saludos a mí para la familia López Mi compañero y Freddy Bienvenido, brother, buenísimo, hola, eh Amigos en la pista de baile Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba Mueve, mami, bailar 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Segue! ¡Tenemos mis chicas! ¡Tenemos mis chicas! ¡Tenemos mis chicas! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Y con el problema su razón! ¡La supe! ¡Porque su reta! ¡Eh! 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 Buenas noches, amigos del Cerro Capricán. ¡Para que sigan disfrutando esa noche super especial! ¡Eh! ¡Goza, goza, goza! ¡Eh! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Me lloró que suena! ¿Cómo está? ¡Sabe eso! ¡En la casa! ¡Y las manos arriba, las manos arriba, las manos arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, las manos arriba! ¡Arriba, arriba! Arriba, los manos arriba! ¡Bácila! ¡Eso! Soy Benito Bucú, que nos salta desde el Campebra Carcheo, mucho cariño ¡Los Págicos! ¡Avivas a Tremendo Provenciones Pérez! ¡Travignano en vivo! Salom a la mamita Topes Para el compadre Freddy Másalo Amigos visitantes Y con el cariño de siempre Hola Y que es súper Hola Y que es súper Luz Luz Ahí a los amigos de la Junta Directiva Buenas noches ¡Gosa, gosa, gosa! ¡Gosa, gosa! Vamos a ir bailando mi gente linda, visto que va bonito A los que ya están allá en la pista del baile, de baile Vamos a ir bailando mi gente linda, vamos a ir bailando Saludos a los que nos estén viendo A través de Profesiones Pérez, venga compadre El saludo especial ahí para los hijos De Don Artemio Jacinto, que están allá en Nueva York Los Estados Unidos Muchas gracias, todo es bonito Esperamos su amable comprensión, quienes ya están disfrutando de un baile Con este frío bailando no se siente nada, señoritas Me confirman ustedes, por favor Con este frío bailando no se siente nada Nada, nada, este frío no es nada Bueno, en nombre de la sociedad se viene la quema del torito Disculpe, maestro, ya van como tres o cuatro veces Solicitan nuevamente el son El son, el indocumentado lleva por nombre, ¿verdad? Para la quema de este torito Solo vamos a pedirle, por favor A que su niño pueda Pueda estar ahí Pegadito, pegadito ahí al fondo Para que no haya ningún inconveniente Y no cruzarse ahí Porque la chispa o la pólvora Bueno, también generan inconvenientes Pero para evitar esto Vamos a vivir el tradicional La quema del torito Ya me están levantando la mano casi por allá, maestro Disculpen Vamos, venga, venga, venga Venga, 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 venga La quema del torito El presidente lo hará en este momento Acompañado, no, no, no Será otro hermano El presidente solo fue y levantó el torito ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches, señor! ¡Mirian, buenas noches! ¡Que la vida es una! ¡Saludos para todos los guatemaltecos! ¡Para todos los mundiales de Estados Unidos! ¡Un abrazo especial! ¡Se les extraña! ¡La fiesta de Guatemala! ¡Pero especialmente de El Cerro! ¡Ay, cómo sobra! Si no te dejo ¿Por qué estarás Muy lejos de vivir No te dejo No te dejo No te dejo Yo estoy sufriendo Porque sin ti Yo me moriré Mi muñequita me espera a ti Mi muñequita eres tu mi amor Mi muñequita me deseo negaré Mi muñequita contigo estaré Buenas noches, buenas noches, buenas noches Ahí va el torito Ese torito, ese torito, ese torito Criado por el artesano Venga, 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 venga En tres, dos ¡Ay, casi ya, casi ya, casi ya, sí! Si no te tengo Porque estarás Muy lejos de mí Ahora sí Cambia en el orden Dos, uno Yo estoy sobriendo Porque sin ti Yo me moriré Mi muñequita te quiero a ti Mi muñequita eres tu amor Mi muñequita yo te regresaré Mi muñequita contigo estaré ¡Qué recuerdos, qué recuerdos, qué recuerdos! ¡Del cerro para Estados Unidos! Y son el documentado para todos nuestros paisanos Saludos, queridos hermanos de manera americana Empieza la chispa Empieza las luces Empieza la agravía Ahí, ahí, ahí está el torito Ese torito aquí está Felices fiestas, queridos amigos del cerro Puro sentimiento, puro sentimiento Se vale suspirar Se vale darle un giro a la vida Se vale, se vale, se vale, se vale, se vale cantarte Entrújenos, venga, 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 venga Contro yo y sentimiento Con mi mochila llena de sueños Algún día regresaré Soy un inmigrante, muy macho y cabrón Y todos mis sueños los voy a cumplir Soy un inmigrante, muy macho y cabrón Y son los de arriba de un filo balón Y son los de arriba de un lugar Con olor y sentimiento Y dejado a mi pueblo Con mi mochila llena de sueños Algún día regresaré Soy un inmigrante, muy macho y cabrón Y todos mis sueños los voy a cumplir Soy un inmigrante, muy macho y cabrón Y son los de arriba de un filo balón Y son los de arriba de un lugar Bueno, siempre con el cariño para nuestros grandes amigos Puro sentimientos, 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 sentimientos En la super orquesta Toto Felices fiestas, Dios les bendiga a nuestros grandes amigos de la sociedad Y la verdad, se viene más de lo mejorcito de la sociedad Vamos a darnos un viaje Este viaje, este viaje nos llevará hacia hasta los Unidos Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches Para nuestros grandes amigos La fiesta en honor a la Virgen del Rosario Se vive de esta manera Con la quema del torito Tradición de la Guatemala vea Tradición de la tierra del occidente Tradiciones de nuestros hermanos que en su día Tuvieran visto en la dicha de poder siempre Ejercer el papel de los buenos artesanos ¡Ahí! ¡Ahí está el torito! ¡Ahí está el torito! Aprovechamos ahí para saludar a los grandes amigos de allá de la Ciénaga Bueno, muchas gracias Muchas gracias, muchas gracias La quema de juegos pirotécnicos es parte de la misma Y cuando se quiere, pues hay que hacerlo siempre con la precaución Y si lo hacemos, lo tenemos que hacer bien Lo tenemos que asegurar Si están bien conectados las mismas luces Con la parte que empieza a generar Y bueno, todo, todo salió bien La quema de este torito Muchas gracias allá al fondo Nuestros grandes amigos Se llevan a ese torito ¡Adiós! 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 Ese torito Lo mira usted un poquito enojado Sonriente por ahí, mi señor Freddy Pero se llevan al torito Mis amigos Toto, muchas gracias Muchas gracias por acompañarnos Con este par de melodías Que ha sido interpretado siempre Con la calidad de ustedes Bueno, continuamos Continuamos Nos quedan minutos, minutos Estimados amigos Siempre en este concierto Si usted está en casa Por favor Le vamos a pedir que se acomode Relajado Que mañana es martes Mi decimón Simas ¡Venga! Eso, muchas gracias Vamos a saludar a nuestro amigo Gabriel Imul Allá Con toda la familia de Parraxtut Allá la familia de Muli Un saludo a todo el elenco artístico Desde por acá ¡Vamos comiendo! ¡Eh! ¡Vamos con el saludo! Juan Pablo Esperante ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos con el rama! ¡Saludos! ¡Y llegó la cucha! ¡Eh! 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 Quiero tomarme la función Yo quiero tomar ¿Qué vale madre? Si me quemo No puedo morir con esto Y bien asado, compadre Para que seguir sobriendo Si a mí nadie me quiere Para que seguir luchando Si no tengo paz con nadie Y cuando llegue el momento Que me lleven al cementerio Que me cierren con la fiesta Que me cierren con Maripa Yo no quiero que me llore La grima de cocodero ¡Eh! ¡Eh! Saludos por los mister no Para que lo bailes ¡Eh! No hace falta nuevamente la cucha ¡Eh! 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 Y todos vamos a bailar, 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 bailar ¡Eh! 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 No quiero tomarme la cuchada Cuchada yo quiero tomar ¡Eh! 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 Y para que seguir sobriendo La vida me quiere Para que seguir luchando Si no tengo paz con nadie ¡Eh! 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 Y cuando llegue el momento Que me lleven al cementerio Que me cierren con la orquesta Que me cierren con maripas Y yo no quiero que me lloren La grima de cocodero ¡Eh! 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 Vamos a ir para la racía de chiquilla De igual manera que por acá disfruta De la musicarera Súper que está tonto ¡Eh! 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 Pero con Nason me lo decía contento de lo que está en este tres ¡Oh! ¡Eh! Un saludo especial a Ivora Migrad y amigo它的 mapa Muchos niños ¡Buencios! Saludos a Ivora y mi compadre emerson Vamos a los de Producciones Pérez A través de Producciones Bates Que mucho cariño Ahí a través de M Producciones Ahí para Pérez López Para música Muchas gracias Amigos a San Nueva York A la gente hermosa A los amigas de la Asociación de Inmigrantes Ahí para la familia Pérez Ahí para Míbal Pérez Próximo 14 de enero Muchas gracias ¡Suscríbete! 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 A la gente linda, seguimos disfrutando en esta hora muy especial A ver, seguimos bailando, seguimos bailando, seguimos bailando Y en el que ustedes vienen a través de Producciones PED, saludos especiales muchachos A la gente linda que viene a través de EWI Producciones TV Y Calera Producciones Salón especiales, vamos compreciendo Esto suena sabroso, nuestro maestro Saludos a todos Y ahí para Gabyletis Show, muchas gracias Saludos a todos Ahí para Francisco Agancho, Champín, muchas gracias Vamos a Gerebate Y dieron las brujitas Y aquí están con más brujotas Y la vecita de la puja barriada No sé que sale, sale una brujita A ellos quisieran que me saliera a mí A ellos quisieran que me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir Ay, que sería de la pobre brujita Si tu cara en mis brazos Te aseguro que no me gustará más a nadie Pongo un respeto y me tengo pensado Si, 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 si ¡Suscríbete! 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 Y ahí no viví Y con respuestas problemas Hay otro lugar de oportunidad Cada caminé y pronto vendré a servir Cuantas noches yo Que con tanto tu voz Que me enciendes amor Si no estás Y aunque el desigual Me ha llenado de ver Y aunque no lo veas No me siento tan mal Sin vivir No pasaron dos semanas De pronto encontró un trabajo Y todo estaba bien Decía un pa' ver Cuando no haya levantado No me mero que ganaba Y yo sentí yo Orgulloso de él Si se quiera pasar Todos los años Que el dinero llega Por punto Quiero también pasar Por años no Y con el tiempo de ver Que con tanto tu voz Todo el amor Y yo sentí yo Todo el amor Que el dinero Y yo sentí yo Cuantas noches yo Tu culpa Porque si a la noche hubiera marchado Y si aquí se pondría a vivir Todo esto no hubiera pasado No son los únicos A mí me bajó Solo a ser mío A otro conocido Que se le pido Cuantas noches lloré Que yo me siente de amar Si no sé Y aunque no me sigo Me ha llenado de ver Y aunque no lo crees No me siento de mal Cuantas noches lloré Que yo me siente de amar Si no sé No se me ha llenado de ver No se me ha llenado de ver No se me ha llenado de ver No me siento de amar Que yo me siente de amar ¿Y cómo viste? ¡Salo! A mí me vas a traer A procesar de la mágica Solo se te se tragué ¿Para que lo goces? Muy bien Muy bien, compadroni Y dímelo, compadrito ¿Y por qué no se viene a faltar? ¿Con quién? Pero con la chiqui ¡Ven! ¡Hola! ¡Wow! ¡Uy! Ahí para con la zona mi compadre Eric Ailón ¡Para que lo goces! ¡Amigos de Llano del Coyote! ¡Amigos de Aguacatán! ¡Salvamos de Pesaro por ahí! ¡La chiqui baby! ¡Ay! ¡Tiene la rocita! ¡Bienvenidos a la pizza! ¡Bienvenidos a la pizza! ¡Uy! ¡Sala, papi! ¡Compadre, Mike! ¡Uy, ya de mami, kikipé! ¿Quién es a ella? ¡La otra! ¡Para bailar con ella! ¡Bienvenidos a la pizza! ¡Bienvenidos a la pizza! ¡Ya me voy para ver y ver! ¡Para bailar contigo! ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para bailar con Chini Baby! ¡Para gozar! ¡Para gozar! ¡Para bailar! ¡Para bailar con Chini Baby! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y yo no me cansé de bailar contigo! ¡Va bailar con padre! ¡Ay! ¡Para laками! ¡Para bailar! ¡Para bailar con Chini! ¡Para bailar con Chini! ¡Para bailar con Chiqui! ¡Para bailar con Chini! Vamos a ver si se lo agarra Eso Ahí para la gente hermosa Desde Aguacatán Salud que se le va a todos ustedes Ahí para Edwin Gaitón Ahí para Edwin también Ahí para Sheila Salud para la familia Topes A la gente hermosa de Río San Juan Eso El próximo 26 de septiembre Se lo vamos compartiendo conmigo Así que todos invitados A la gente hermosa de Río San Juan Voy a ver a mi chiquita en ti Para bailar con ella Ya me voy para bailar Para bailar contigo Para gozar Para gozar Para bailar Para bailar Para bailar Para bailar contigo Para bailar contigo Para bailar contigo Bienvenidos y bienvenidas Bienvenidos a la pista A la gente hermosa de Cerro Cabricano Eso, buenas noches Eso, buenas noches Una noche especial Una noche especial En este 7 de octubre Para bailar contigo 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 Que te grabando contigo Una noche especial Para bailar contigo Para bailar contigo Para bailar contigo No, 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 no Y una vez, dos, dos, vamos Los ángeles, los ángeles ¡Esperación! Y vete mamacita vamos a bailarte, super que es tan fenomenal Y vete mamacita vamos a bailar, con la super orquesta que te no voy a ganar Muevelo muy sabroso si te gozara, que es que no hay dos vueltas que te hará sola Muevelo muy sabroso si te gozara, que es que no hay dos vueltas que te hará sola Y vete mamacita vamos a bailar, rico, sabroso Si como no, ven a ganar, vamos diga Ah, 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 ah Vamos a cantar, que mucho cariño Te gusta, yo sé que te gusta, me encanta, yo sé que te encanta La gente, yo sé que la siente, te añora, yo sé que te añora Te agrada, yo sé que te agrada, la pide, yo sé que la pide Te gusta, óyeme la música Te gusta Yo sé que te gusta, te encanta, yo sé que te encanta La gozas, yo sé que la gozas, la sientes, yo sé que la sientes Te añoras, yo sé que la añoras, la pides, yo sé que la pides Te agrada, yo sé que te agrada, te gusta Buena, buena música Arriba Y los niños que están bailando, yo sé que hay niños Y ahora Victorino Agustín, dice, para ir disfrutando de este súper concierto Para Brendi Vicente, ahí para Maximo Bailón Amigos de Aldea Albiano del Coyote, amigos de Huacatán, muchas gracias Para Ángel Miguel Tecún, para Ernesto Rojas, ahí para Pérez López Para Ángel Miguel Tecún, para Ángel Miguel Tecún, para Pérez López Y la mujer, que ella me dijo que cantaré Yo te soñaba mi corazón, si por la noche yo te quedaba Porque alcanzamos mi dulce amor Y con un beso y quinto de amor Yo le he llegado a mi corazón Porque yo quiero mi carenita Y esta yoreña es mi ilusión María, María, María Alena, María, 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 linda morena. Quiero besar a tu linda pelo, quiero besar a tu naranja roja Qué lindo pelo, qué lindo cuerpo, pero para ti no tiene su sol Viene mi brazo, linda morena, y discutimos de nuestro amor Hice la noche y yo te soñaba, que ella deseaba darte mi amor Yo me retiro con mi morena, pues que con ella ya me casé Vamos buscando una casita, muy delicosa siempre daré María, María, María Elena, María María linda morena Y María María linda morena, María María linda morena María, María María Elena, María María linda morena Aguas, aguas con la guitarra, ahí van a ocupar un patín, aguas con la mujer La guitarra es como la mujer, si no la do, ya no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena La guitarra es como la mujer, si no la toca no suena Si la guitarra le toca, no pierdas, te librará de corazón Si la mungila y toca, no pierdas, te librará de corazón Si a la guitarra le tocará las vueltas de mi verdad Tierra la zona Si a la mujer de tus ganas Y nos lo librará de corazón A la guitarra tocan las técnicas Tocale las puertas Tocale las puertas Tocale las puertas La guitarra de mi figura de diferentes maneras La mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra de mi figura de diferentes maneras De la mujer tiene cintura y muchas cosas más buenas La guitarra de mi figura de diferentes maneras La guitarra de mi figura de diferentes maneras ¡Eh! ¡Básalo! ¡Eh! ¡Bien! ¡Eh! 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 Caminando por la calle me encontré ¡Eh! 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 ¡Hyaltoart! Vámonos a facetas lindas en la arena alegres secas! ¡Oh! ¡E votifica Classic! ¡Eh! ¡Ah! Rosa María, bailame con mi mamá Rosa María, baila 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 con mi mamá Y los compañeros que se cuentan radicados en los Estados Unidos Y dice por acá, saludos ahí para Vanessa Pérez Extinguina hija, a todos en general dice Y disfruten de esta fiesta En parte de los integrantes de la asociación 7 de octubre Fernando Clemente y Bartola Pérez Visualizando desde Nueva York Saludos especiales Al rato vamos complaciendo con dos temas que nos han solicitado Los emigrantes y por supuesto la movilita Ratito Vamos a complacer con temas especiales Esto viene con mucho cariño Amigos que han abrilado con cerveza